Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El presidente de la Delegación Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Francisco Javier Gallo Palmer, hizo un llamado a los legisladores locales a aprobar la modificación al decreto 22 que permitiría acelerar el pago de los recursos que adeuda el gobierno estatal a proveedores. Que dejen de estar viendo la forma de sacar raja política y que tomen un acuerdo en beneficio de la sociedad michoacana, porque no se nos debe a 400 empresas constructoras, se le debe a 50 mil gentes, o sea, le debemos a proveedores, albañiles, es una red inmensa a la que depende de nosotros. El dirigente empresarial expuso que es necesario autorizar el decreto para que Banobras reactive el crédito. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.